¿De qué liga, programa, de dónde? Yo empecé en la liga Franklin Rodríguez. Mr. Franklin. Sí, yo empecé allá, pero luego pasé al programa de Bottom Play, a los 16 años. ¿Yo? ¿Con Edgar Mercedes? Sí, papá, le llamamos papá ya. Edgar, un tremendo respeto para Edgar. Sí, pero yo vengo de ahí, ¿sabes? Yo duré de los 7 años en la liga Franklin. Ok. O sea, de los 7 años yo duré ahí con Franklin, ahí. O sea, yo le llamo el jefe. ¿Tú empezaste a los 7 años a jugar? Ya tú sabes. En la liga más cortica. Tú desde chamaquito, así desde que comenzaste a jugar, tú siempre fuiste buen bateador. Tú la caqueabas de una vez. ¿Tú naciste con esa habilidad o la desarrollaste trabajando? Yo siempre fui un buen bateador. Incluso yo bateaba a las dos manos desde esa edad, de macotica que yo empecé. Tú sabes que hay mucha gente, a veces, yo hablo de bateo, que me preguntan que desde qué edad es recomendable poner a los niños a batear a las dos manos. Me preguntan que si es bueno poner a los niños a batear con 13 años y 14 años. Entonces, la pregunta para ti es, tú siempre fuiste ambideto. O sea, no fue de que tú a los 13, 14 años te pusiste a batear a las dos manos. Tú bateabas a las dos manos desde los 7 años. Sí, desde que yo estaba en macotica. O sea, yo tenía la habilidad y yo bateaba a las dos manos. ¿Y qué tú opinas sobre poner a un muchacho que es derecho, ya de que con 13, 14 años, ponerlo a batear a las zonas? ¿Tú crees que eso da resultado? ¿Es bueno o malo? Porque me hacen esa pregunta mucho. A veces, a veces sale bien, a veces no da buen resultado, pero si tiene la habilidad y tú ves que domina bien, le da. Porque a mí me intentaron quitarme, o sea, dejarme batear una sola mano a la derecha. Y cuando yo pasé a World to Play, que me vieron haciendo par de swing a la izquierda, dijeron, pero ve acá, no, 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 tú vas a seguir bateando a las dos manos. Y te dejaron a las dos manos. Bueno, tú sabes que yo, muchos padres me preguntan eso. Yo lo que le digo es un ejemplo. Un niño ya con 13 años, 12 años, tiene su fuerza, la está desarrollando. Tú pasalo de que a ponerlo a batir a la zurda, a esa edad. Yo creo como que se le puede ir un ching de habilidad a su mano natural. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que es bueno ponerlo así de esa edad. Si tiene la habilidad y tú ves que tiene el manejo, lo único que tú tienes que decir, va a trabajar doble, va a tener que trabajar, va a tener que tener una disciplina y una coordinación en el trabajo que es el bateo. O sea, si tú haces 10 swings a la derecha, va a tener que hacer 10 swings a la zurda. Entonces, lo mismo swing 6, lleva un balance. Esa es una rutina que tiene Francisco Lindor, que es lo mismo que hace a la derecha, lo hace a la izquierda. ¿Entiendes? Tiene que llevar, va a tener que llevar un balance. En ese entonces que tú estabas ya lo que es en programa, en ese entonces, ¿qué era lo que más se trabajaba contigo en el bateo? A nivel de drill, o sea, de por ende, ahora hay más drill que antes. Pero, ¿qué era lo que más trabajaban contigo? ¿Qué era lo que más te exigían en el bateo para explotar y lograr el objetivo? Si tú superas ya nosotros los que bateábamos mucho con bola, con bola. Pesada. Pesada, la pesada así, ¿sabes? La de Sobol. Fuerza en la muñeca y en los hombros. O sea, buscar la fuerza porque el bateo estaba ahí, ¿sabes? El contacto, el swing. O sea, lo que hacía falta era la fuerza. O sea, que tú eres de los que dice que el bateador nace, no se hace. O sea, para mí hay que tener, hay peloteros que nacen con habilidad de batear. O sea, porque tú aprendes a batear, o sea, todo eso drill y todo eso, todo eso, toda esa, la mente han cambiado ya ahora a cierta edad, ¿me entiendes? O sea, antes uno bateaba era por habilidad, o sea, uno no tenía un plan, uno iba era a enfocarse ahí, a hacer el swing a la bola. O sea, pero ahora es que hay, ahora ellos hay más, hay grill, hay tú llevas un plan, tú llevas un plan al home play, tú vas, ¿sabes? A no fallar un picheo. Ahora hay muchas cosas, o sea, mucha tecnología, como el piche tira, el ángulo, que hace la bola, que hace los movimientos. Todo eso, todo eso, hay ahora, antes yo iba a ver, tú sabes, a hacer swing. Sí, a mirarle y a darle. O sea, cuando yo subía a Grandeliga, fue que yo subía a ver, tú sabes, que hay que, no iba a ver videos, no iba a ir a buscar. No hay contacto que hay ahora de esta tecnología y el blast motion, tú sabes. Y eso va a seguir, eso va a seguir, tú sabes, eso va a seguir. Evolucionando. Evolucionando, eso va a ser un sistema. Háblame del día, de lo tanto estrellado que tú hiciste, el más importante fue el día que te filmaron, pero háblame de ese día, ¿qué tú hiciste ese día bateando? ¿Tú recuerdas lo que hiciste ese día y cuál fue tu ajuste? Si tú supieras que yo filmé Julio 2 con 17 años. ¿Con 17? Sí. O sea, Julio 2, no con 16, con 17. Filmando en esa fecha, pero con 17 años. Sí, porque ellos, ya yo tenía la edad, era para jugar ese año verano. ¿Qué año fue eso? En 2006. Ok. Ellos no querían que yo jugara verano ese año, ya ellos querían dejarme que yo empezara un año completo. Entonces, yo duré en TESA como casi un mes en TESA, muchachos. Y eso era haciendo un trallado increíble. Pero hubo una semana que nada más de un solo hit, cuando llegaron ya, tú sabes, llegaron los, 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 como quien dice, los criminales. Claro, si a mí me dejaron, dije yo, bueno, yo estoy frío. Pero cuando yo estaba ahí, esa semana me fue mal, pero como quiera, fueron y me recogieron, el Bolton Play, Egal, me llamaron. No, no, ven que ya, tú estás firmado con los Yankees. Digo, ¿cómo? Pero que los Yankees siempre, Richard Jiménez siempre andaba viendo todos los torneitos que yo iba a jugar. ¿Y tú matabas esa liguita? No, no, ni tú y todo, o sea, ese, ese, el que me veía a mí en una práctica una vez, decía, no, no, ese muchacho. Player game. Sí, ese muchacho con 10 mil uno lo hace, o 15, y está bien. El que te veía en la práctica, en la práctica. Sí, sí, pero cuando me veía en el juego, decían play. Dame una pausa, dame una pausa. Mira, ahí entro a montar, tu hermano a montar. Mío, mío. Ahí están la gente de Valdeacá, de Mimoquea, Germán. Dame una pausa ahí, con lo de la práctica. ¿Por qué que hay jugadores que no, que tú lo ves en BP y tú no lo firmas? Pero son tipos que en un juego se te van de 4-4 y 5-5 y te hacen de todo. Entonces, en tu caso, tú eras un tipo así, tú me dices, que en una práctica el que te veía. O sea, tú en BP no eras tan consistente antes de firmar. No, muchacho, yo te bateaba un BP y esa bola era así, atrás de... ¿Hacían barriga? Oye, rolicito. Yo expliqué. Eso sí, pero cuando tú decías play ball, podía ser que está pichando y le daba su cable. Pero uno cable... Bro, tú sabes que ahora uno no tiene la mentalidad, o sea, uno hoy dice, coño, si yo hubiese tenido esta mente y esta actitud, cuando yo, por ejemplo, tenía 16 o 15 años, yo hubiese podido hacer cosas mayores, pero eso es normal. Gracias a Dios, nosotros, como aportadores, que nos pone Dios, estamos aquí, para esa actitud y eso, tú sabes, tirarlo para adelante y enseñárselo a los muchachos. Pero, ¿cómo era tu actitud, hablando de actitud, cuando tú ibas a hacer un estrellado? Dígase, tú te asustabas, tú te ponías chilling, te ponías nervioso, tú eras chiposo. ¿Cómo era esa actitud tuya a la hora de hacer un estrellado? O sea, lo primero que yo hice, el primer estrellado mío que yo hice, me acuerdo yo que yo estaba ahí en el asilo, mi hermano, y estaba un escao de los piratas, no me acuerdo el nombre. Y me vio, nada más me vio, me vio el físico, el estilo, y dice, vamos a ver ese muchacho, pues yo no sé lo que estoy haciendo, me ponen a correr, dice que a las 60. Me embalo yo y corro, y hago como 8. ¿Cuánto? Como 8, yo hice las 60. Ah, pero yo corría más que tú, por lo menos, porque me hice 76. No, pero estaba nítido, pero sí que te cuento. Óyeme, y yo maté, normal, él nomás me vio corriendo, me vio, cogió datos, y digo yo, pues yo no sé, me dice, no, es un escao. Y digo yo, ahí fue que yo empecé a ir cambiando un poco la mente. Digo, ¿cómo? Ah, bueno, pero entonces, esto va caminando bien. Pero después, el primer estrellado que yo hice, dije, el primero, el primero, porque todo es consistencia de la vida. El primero, el primero, lo hice yo a los yanquis. Y ese es el equipo que me firmó. Me fueron a ver a Loma el sueño, que yo ni sabía qué es lo que yo estoy haciendo. Estoy siendo sincero, yo jugaba pelota porque me gustaba, dije, me gusta la pelota. O sea, tú no lo veías, dije, que es para filmar, que es esta vaina, que es tu sueño. Eso es lo más lejos que yo tenía. Entonces, cuando yo llego a Loma el complejo, me ponen a jugar, dije, con los viajantes, meto yo dos cables, dos líneas a los viajantes, les metí dos hijos, me dieron dos turnos, un juego. Eso fue un escándalo, dije, yo no sabía nada. Yo no me veía los cuchuchu, cuchu, cuchu, digo yo, bueno. Pero tú no estabas, dije, en presión, dije, nervioso, nada normal. No, porque yo no sé, yo no sabía, en sinceridad, yo no sabía que yo estaba haciendo de que, ya después fue que ahí yo vi, coño, hice un trallado en los yanquis. De ahí para allá fue que yo empecé, bien, he de firma, pero después yo me llevaban a hacer mi trallado, yo hacía mi trallado normal, como que era una práctica normal, yo decía yo, esto es una práctica normal. Yo pensé que era algo de otro mundo, pero al final, una vez yo me encontré con tantos jefes y tanta gente, que ahí yo dije, bueno, ahora sí. O sea, o sea, yo lo que, lo que, con todo esto, lo que le quiero hacer entender a los muchachos, y un consejo ahí mismo, que a veces, el miedo escénico sirve, pero tú explotas más tu herramienta cuando tú botas ese miedo, o sea, cuando tú te diviertes, o sea, mira lo que tú estabas, divirtiéndote y jugando porque te gustaba. ¿Tú me entiendes? No di que con ese afán, di que da para firmar, como hay mucha, mucha, mucha gente. Ojo, porque ahí tú te metes presión tú mismo, y tú tienes la mente que tú, yo, 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 yo lo que me divertía, yo jugaba, me hacía mi práctica, jugaba mis juegos, yo veía mi, yo iba, ya empezaron a ver mucho escado, y veía, y yo, sabes, yo trataba de no, de no meterme eso en la cabeza, y yo quiero firmar, yo quiero, yo quiero que un equipo de eso me firme. Yo hacía todo normal, y esa gente viene y me preguntaba, mira, ¿y qué tú hiciste? Yo le contestaba normal. Una vez yo hice una jugada, que el mismo Richard Jiménez fue y me preguntó por la jugada, yo siendo un muchacho, y dice él, ¿y por qué tú, tú, tú decidiste irte al colón? Digo yo, eso fue una línea duro, y el que está corriendo no corre nada. Yo tiré para allá, para Jónaseado, ya mira, aquel ya estaba llegando. Natural te salió. Claro, eso fue rápido, y de ahí fue que ese hombre de ayer fue, ya. Richard ese, Richard ese no es de Cincinnati, el que trabaja en Cincinnati. Ya. Oye, bro, filmaste 2006, no verdad, jugaste verano aquí, no verdad, o no. Sí, 2007. ¿Cómo te fue ese año en el caqueo? ¿Cómo fue ese año? Cuéntame el hearing code que tú tenías, en qué trabajaban, qué cosa nueva conociste del bateo que no conocía antes de filmar. Háblame de ese año en base a... Yo iba a hablar de Freddy Tiburcio. ¡Ey! ¡Qué duro ese! Freddy Tiburcio era tu hearing code. Ya tú sabes, ya tú puedes saber. Oye, Freddy Tiburcio, yo tenía un problema, que yo... Oye, yo cogí seis vacas por bola ese año, y la primera vaca por bola la vine a coger como a los 100 turnos. Oye, oye, eso fue un problema, porque yo hacía swing a todo. Tú eres un tipo agresivo, eso es bueno, ser agresivo. Hay gente muy selectiva y muy pasiva en el play. Pero me decían que yo podía ser agresivo, pero con el picheo bueno, o sea, con mi picheo. Tú le hacías así a todo. A mi zona, yo era un agresivo hasta con los guaypí. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que te digo? Tú estás hablando de la mentalidad del bateo. Si yo he tenido la mentalidad y ahora, en esos tiempos, yo no sé qué yo te dijera. Yo no sé cómo fuera el establecimiento en el béisbol ahora mismo. Estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero cuando hubiera una vez, tuviera lo mejor. Martín Stahl, pregunta con qué equipo jugaste verano en el 2007. Con los Yankees. Ahí está Luis Almanza, el de los míos. Mío. La gente de San Diego. Loco. De hecho bueno ese. Entonces, ¿qué tú aprendiste con Freddy Tiburcio ese año? ¿Qué ajustes te hicieron ese año, tu primer año como profesional? Pero todavía, todavía yo voy y hago mi suicidio con Tiburcio ya. Allí en San Pedro. Sí, yo todavía voy y hago mi suicidio. Nada, Tiburcio ahí no sabe que eran los jóvenes. Tiburcio nos dejaba jugar, ¿sabes? ¿Me entiendes? Nos dejaba divertirnos. No, pero tú sabes que él trataba de ayudarme en la disciplina, en el home play. ¿Me entiendes? Ok. Como yo le hacía swing a todo, él trataba de ayudarme en esa parte. Y para nosotros muchachos jóvenes en esos tiempos, yo lo que pensaba era en hackear. Yo tenía la mente era hackear, 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 hackear. Y muchachos, él lo que trataba era de no ponerme presión, ¿me entiendes? Sí, y tú sabes, un consejo que le puedo dar, o sea, por experiencia propia a los muchachos. Y tú sabes que así, que muchos muchachos en su primer año juegan y se meten mucha presión. Y yo digo que se tienen que divertir, ¿tú me entiendes? Y tratar de picar antes. Porque tú sabes que el que pica alante es el que juega todos los días. ¿Picar dónde? Tratar de picar alante. Yo siempre le digo a los muchachos que van allá, oye, trata de los primeros 100 turnos. Está bateando 300, por arriba de 300. Eso es una estrategia que pueden tener los muchachos bateadores. De cada 10 turnos da 3 y ya en 10 turnos tuviste 3 y borrón y cuenta nueva. Si tú sabes que eso también le pone un poco de presión. Tú lo que tienes que, sabes, la mentalidad tuya es coger buenos turnos. Porque ya ahora mismo, si tú te fijas, lo que ellos ahora mismo se fijan más en cómo tú te envases, ¿me entiendes? El on-bake por cien. Ok, ok. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Si tú coges buenos turnos, tú peleas unos buenos turnos. Ah, no diste hipo, cogiste una base por bola, un ejemplo. Y el turno fue bueno. Bueno, eso ya lo ven porque ya ahora mismo se envasan en ganar más juegos, ¿sabes? En ganar juegos. Los peloteros que pueden ganar. Ok. Los peloteros que pueden ganar. Siempre me aparecen unos fenómenos que, oye, que van a ser unos criminales de 300 todo el tiempo. Porque el bateo, eso es algo que... Tú naciste con eso natural y tú seguiste aprendiendo, aprendiendo cositas, cositas. Sí, sí, sí. Lo desarrolla cada vez más. Tú me entiendes. Tú vas a ser criminal. Para mí es coger buenos turnos. Tener una buena disciplina en el on-play. Ser selectivo con tu picheo. ¿Sabes? El picheo que tú puedes darle una línea, que tú la puedes meter en el hogar, que tú le puedes poner un buen swing. ¿Sabes? Y no desperdiciarlo, ¿sabes? No pelar tu picheo. Sí. Tú siempre vas a buscar tu picheo y si te lo dieron, no lo peles. ¿Cómo hacía el mani? Ese abusador. ¿Me entiendes? O sea, que ese... Aunque... Buscar tu picheo, porque tú tienes cuatro turnos. Tú tienes cuatro turnos, ¿eh? ¿Sabes? Tú me entiendes. Tú no puedes estar haciendo swing a los locos. O sea, me coge un picheo que tú la metes entre dos. Una línea dura. Salió de frente, ok. Ahí hay nueve que lo vas a parar. Pero tú el que te está viendo... Pero cogiste el buen turno. Eso sale en los reportes. Claro. O sea, tú el que te está viendo, dice... Ese sabe lo que está haciendo. Tomen nota ahí. Jimmy, no sé si tú lo quieras decir, pero están preguntando por aquí. Que el bono tuyo cuando te filmaron. No sé si tú lo quieras decir aquí. Lo saltamos. Tú lo dices, pues lo están preguntando ahí. No, a mí me dieron 80. 80K. Pero eran en ese tiempo. O sea, que fue un Juliado caro. 80K. Me dieron 80K. Alrededor de un viaje de muchachos que le dieron cuarto. Mira, muchachos. ¿Ese fue el año de Fernando Martínez, loco? No, no. Yo creo que Fernando Martínez fue 2007, por ahí. Fernando Martínez fue por ahí, sí. Porque Fernando Martínez es más joven que yo. Es increíble. Oye, muchachos. No, no, no. Mentira, Fernando. Déjame. ¿2007 o 2005? Fue por ahí, Fernando Martínez. Yo creo que él y yo es homo de la misma edad. No, no fue de la... Yo filmé en el año de... Déjame ver. Para que tú veas que como dicen, de 1000 sube uno. Como dicen, yo filmé en el año de... Bueno, de los Carlos Triunfer. De Triunfer, sí. Carlos Triunfer. Ocar Tejeda. Estaba. Estaba el Merlin González. El de Baní. Sí, sí, sí. Doliz. Oye, habían unos cuantos... Bueno, Ángel Villalona era de ese año. Miel, quien era Villalona. El de Los Gigantes, de San Francisco. Sí. ¿Cuánto batías ese año tú, Jimmy? El año de tu verano. ¿De mi verano? Sí, tu primer año. 2.59. 2.59, ok. Viajaste 2007, me imagino, ¿no es verdad? 2008. Eh, actitud. Dame ahí una anécdota en cuanto a tu actitud que te ayudó a viajar. ¿O qué fue lo que despertó a un ejemplo a los gringos que vieron algo en ti que te pudo ayudar a viajar? Una anécdota, pero en base a actitud, a tu forma de José. ¿Por qué? Porque yo conociéndote, o sea, el tiempo que tengo conociéndote veo que tú eres una persona que, aún en el nivel que ha llegado y tiene una larga trayectoria. O sea, estamos en el 2020, tú estás firmado desde el 2006. O sea, para mantenerse así, tú me entiendes, además de las habilidades hay que tener actitud y disciplina. Entonces, en ese primer año, háblame, dime una anécdota si te pasó algo que te ayudó también a viajar. Disciplina, ¿sabes? La disciplina, trabajar fuerte. Yo siempre tuve, yo me mantuve siempre trabajando fuerte. Tuve una disciplina increíble, ¿sabes? ¿Me entiendes? Adentro del terreno y fuera del terreno, ¿sabes? Porque ellos se fijan también mucho en eso. Y, ¿sabes qué? Nunca le bajé, ¿sabes? Que a veces había situaciones que le bajaba, que, ¿sabes cómo es el flow? Sí, no, eso es normal. Cuando tú eres caballo, dicen que tú eres caballo, que tú eres un propetazo, que tú eres un propeto. O sea, yo nunca me puse eso en la cabeza, ¿sabes? Y si yo me daba cuenta que yo era un propetazo, ¿sabes? Yo trabajaba más duro todavía. Ya, ya. Cuando yo me di cuenta, mire, propeto, la lista es propeto, yo dije, bueno, la lista es propeto. Ahora es que vamos a trabajar doble, entonces, ¿sabes? Tienes que ser, tú no puedes bajar, porque tú seas propeto, tú dices que vas bien cotizado. Abrí el pecho, ahí que hay que trabajar. Vienen 15 propetos más atrás de ti ahí. Oh, sí, que te observan, te observan y dices, ah, está bien. Antes de pasar lo otro, hazme mi cuento favorito, el que tú me hiciste de cuando preguntaron por un primera base y tú agarraste tu macotín y te despatillaste. Me gusta, me gusta ese, antes de que tú lo hables, me gusta eso. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo de algunos jugadores que no juegan otra base y el manager lo manda a jugar esa base y lo primero que dice, ah, no, yo no juego eso. Entonces, yo quiero que los muchachos entiendan que lo que ellos están probando es tu actitud. Claro. Y tu disciplina. Entonces, hámele ese cuento a los muchachos. ¿Qué pasó esa vez? No, tú sabes que yo estaba en un programa, un instruccional, donde había un grupo de propetos, ¿sabes? O sea, de bonos, de unos bonos más altos. Entonces, yo no era un propeto de que, como esos muchachos cotizados, pero yo era bueno. No voy a mencionar el nombre del muchacho que pusieron en primera para reservarnos eso, porque, ¿sabes? Gracias.